Óscar Puente me ha bloqueado en X. A mí también. Después de Begoña Herpes, después de Juan Ramón Rayo, yo también entro en la magnífica lista de youtubers que han sido bloqueados por el feministro. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar, ahora que lo estoy viviendo yo en mis propias carnes, cuáles son las implicaciones psicológicas que una persona vive al sentirse bloqueado por parte de un ministro y, por supuesto, cuáles son las implicaciones psicológicas, es decir, cuál es la interpretación que podemos extraer del comportamiento de un ministro que bloquea a personas críticas, ojo, críticas, no que le insulten, sino críticas con él en redes sociales. Venga, vamos con el vídeo. Así es, resulta que iba esta mañana a analizar la lista de insultos, la famosa lista de insultos por las que el ministro Óscar Puente gastó la friolera de 62.085 euros del erario público, es decir, de nuestros impuestos recaudados con nuestros impuestos, para analizar quiénes les están insultando, qué columna les están insultando. Veremos si acaso en otro vídeo, si realmente estamos hablando de insultos o simple crítica o está mezclándolo todo. 62.085 euros que el ministro ha gastado para, bueno, saber qué insultos está recibiendo y, sobre todo, quiénes les están insultando. Entiendo yo para tomar medida, porque si no, ¿para qué hace este tipo de estudios? Y si es para tomar medida, ¿qué tipo de medida? Es decir, ¿qué es lo que está preparando? ¿Qué es lo que hay en la mente de este ministro que quiere conocer quiénes son críticos con él o quiénes les están insultando? ¿Para qué? ¿Para lanzar una oleada de denuncias? Por ejemplo, sería la primera vez en la democracia que un ministro se tomara las riendas con una iniciativa así de cruenta, ¿no?, contra los ciudadanos. Cosa que resulta algo singular, puesto que la sátira y los insultos a los políticos siempre han existido desde el tiempo de los romanos, que pueden ser más o menos legitimados, que, bueno, pueden ser más o menos justas, pero ¿dónde está la línea entre la crítica y el insulto? Si estuviésemos analizando la lista de insultos que ha recibido Oscar Puente, la verdad que, bueno, cada uno puede poner la línea en un lugar muy concreto. Y la verdad que, en fin, parece ser que Oscar Puente tiene la piel un poquito extremadamente sensible hasta el punto de confundir insultos con críticas, con insultos, ¿no? Pero vayamos a ver un poquito qué es lo que me ha pasado a mí. Y me ha pasado lo siguiente, que yo he ido hoy a ver el X, ¿no?, el de Oscar Puente, y me he encontrado esto. Estás bloqueado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me ha producido? Un poquito de escozor, sí, a nivel moral, no te lo escondo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos formas de bloquear a una persona en redes sociales, ¿no? Normalmente las personas que bloquean a otros lo hacen por dos razones. La primera, que es la forma saludable, es quiero mantener mi foco, quiero seguir centrado en mis prioridades y todos aquellos que me critican o incluso me insultan, me desvían la atención, ¿no? Me despistan y yo quiero centrar todos mis esfuerzos en cosas positivas, ¿no? Y entonces elimino todas las críticas porque no quiero entrar en las críticas, no quiero entrar en ese juego. ¿Es este el comportamiento de Oscar Puente? Bueno, si este fuera el comportamiento de Oscar Puente, el de bloquear para no recibir crítica, para mantener el foco y no perder tiempo en las críticas, su comportamiento en su X, es decir, en su muro de Twitter o de X, llámalo como quieras, debería ser prácticamente impoluto. Debería ser un muro donde él cuelgue información centrada en sus objetivos profesionales, sus objetivos de ministro y que no se vaya despistando con cosas, ni menos que él vaya criticando, insultando o entrando en ese juego. ¿Qué es lo que ocurre si vamos a ver, sin embargo, su muro? Que es totalmente lo contrario. De hecho, a ver, eso de bloquear a las personas es una tontería, porque la persona podemos tener tres, cuatro perfiles y si me bloqueas uno, viraré lo que estás haciendo a través de otro perfil. Y de hecho, esto es lo que yo he estado haciendo. Me he metido a través de otro perfil y he podido ver un poquito. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos un poquito de todo. Ya en otras ocasiones te dije que lo de Oscar Puente últimamente... Bueno, fíjate que en estos últimos días ha puesto información más centrada, ¿no? Pero bueno, si vamos a ver cuál es su historial, quiere entrar en broncas, ¿no? Aquí señalando al novio de Isabel Díaz Ayuso, llamándole novio con derecho... ¿Cómo era? No era novio, era testaferro con derecho a roce, ¿no? A la pareja de Isabel Díaz Ayuso, llamar al periódico The Objective, llamarlo The O'Gete. Aquí lo tenemos. En fin, si realmente Oscar Puente quisiera bloquear a alguien en redes sociales para mantener el foco, debería ser el primero en mostrar esto con su comportamiento. Cosa que, sin embargo, no hace. Lo cual me hace excluir esa hipótesis de mantenerse en el foco e ir a la segunda hipótesis. Es el castigo. Cuando alguien te quiere bloquear y te bloquea en redes sociales, en cualquier tipo de red de comunicación, o lo hace para mantener el foco y protegerse, hemos visto que no es así, porque él sí que entra a ese tipo de juego, o lo hace con ánimo de castigar. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que sí, que el ánimo de castigar posiblemente, salvo que haya una tercera o cuarta interpretación, que yo no alcanzo a entender como psicólogo, pero bueno, a lo mejor tú sí que me estás viendo, y eventualmente escríbeme cuál es la otra interpretación que se le puede extraer a una persona que bloquea a alguien en redes sociales, que no sea para mantener el foco y no entrar en cosas improductivas, o castigar a alguien, pues escríbemelo. Y creo que, sin embargo, el comportamiento de Oscar Puente es ese. Es el comportamiento de castigo. Él bloquea a las personas con ánimo de altivez, ¿no? De quererles castigar. Ah, mira, te bloqueo y así como que eres menos que yo. Yo necesito sentirme más que yo. No deja de ser un poquito bastante coherente con la personalidad que podemos desprender de este ministro. Un ministro muy altivo, de fácil ofensa personal, tanto a la hora de recibirla como a la hora de hacerla, ¿no? Con unos ciertos rasgos también narcisistas, no tanto de manipulación, pero sí de quererse sentir superior. Casi un complejo de inferioridad, ¿no? Y no hay que olvidar, no hay que olvidar la manera con la que se presentó, ¿no? El 26 de septiembre, como él dice, desde cuando encargó ese estudio, ¿no? Como vino al mundo político Oscar Puente, hablando de Afejó, hablándole Afejó con esta cara de saña, ¿no? Diciéndole de perdedor a perdedor, utilizando la ironía y el sarcasmo. ¿Qué pretendes, no? ¿Qué pretendes salir impoluto de todo esto? Es normal, al final, cuando uno muestra ese tipo de actitud, es una actitud de querer entrar al juego y al final, pues, atraes a gente que quiere también ese juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, ¿no? Lo que podemos desprender de Oscar Puente es este comportamiento, estos rasgos de personalidad, un poquito complejo de inferioridad, autoestima muy, muy, muy sutil, muy frágil, por así decirlo. Se siente ofendido a la primera de cambio. Y, con respecto a mí, el hecho de saber que me ha bloqueado, bueno, me hace sentir como algo desprotegido, si puedo decir algo, ¿no? Y es relevante el hecho de que un ciudadano, por poner la atención sobre un ministro, por criticar, por opinar, ¿no?, sobre lo que hace, siempre desde el respeto, ¿no? Considero que yo siempre lo he tenido, hacia él me refiero. Pero, entonces, el hecho de que un ministro te ha bloqueado significa ser consciente de que lee tu comentario o alguien los lee por él y toma esas decisiones, ¿no? No deja de ser una fuente, otra vez, que manifiesta la gran atención que tiene Oscar Puente por su imagen, ese rasgo narcisista, por su imagen personal, como él quiere controlar tanto su imagen personal hasta el punto de querer cancelar a otra persona. Y que un ministro, una persona, así llegue a tener tanto poder, te hace sentir desprotegido. Te hace sentir desprotegido porque sientes que es una persona con poder, que sientes que es una persona que, en cualquier momento, al igual que te bloquea, por tanto, sabe lo que... o, por lo menos, te está dando a entender que no le gusta lo que estás haciendo o lo que estás diciendo sobre él. Y te hace sentir desprotegido porque el hecho de que hacerte saber que él sabe lo que tú dices o haces sobre él, bueno, puede llevar en algún momento a insinuar. El mero gesto en sí es una insinuación a que, cuidado, que yo sé lo que estás diciendo, tanto que te he bloqueado, ¿no? Y cuidado porque yo tengo poder. Recuerda cómo trató a ese otro psicólogo, ¿no? Que le increpó en un tren, ¿no? Y le dijo, pero ¿con quién se cree que está hablando usted? Está hablando con un diputado del Congreso, con un diputado español, ¿no? Entonces, claro, como que él utiliza su poder para amedrentar, para hacer sentir pequeños a los demás, ¿no? Bueno, no te escondo que de cara al futuro esto me hace sentir un poquito desprotegido y en peligro, ¿no? Me reafirma un poquito cuál es su personalidad. Por tanto, sentirme desprotegido conociendo cuál es su personalidad y de qué puede ser capaz, creo que es legítimo, ¿no? Es legítimo tener ese miedo, pero claro, yo creo que también él pretende eso, ¿no? También él pretende que nos sintamos con miedo y no opinemos, ¿no? Y creo que sería hacerle un gran favor, ¿no? El hecho de dejar de hablar de ellos y dejarles navegar en ese mar de impunidad, que es donde ellos quieren navegar para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y yo creo que va en el cargo del ministro estar expuesto, ¿no? A las críticas de los demás, que por eso una persona asume el cargo de ministro, cosa que no es lo contrario al revés. Es decir, el ministro debe de estar por encima del ciudadano y no utilizando ese poder, mostrar ante el ciudadano que tiene ese poder e incluso demostrándole que puede ejercitarlo tal como hace él en redes sociales. Esta es mi conclusión, esta es mi análisis al respecto, pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en la caja de comentarios. Tengo mucho interés en leer lo que escribes. Y voy a hacer otro vídeo donde vamos a leer todos los insultos y vamos a ver si el ministro tiene la piel tan fina como he adelantado en este vídeo. Con esto es todo. Comparte este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, dale a like, me ayuda a posicionarme y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.